Además, el portaliga ese que va a usar para la noche de boda. Ay, eso sí. ¿Quién podía tener ese portaliga, no? ¿Cómo se lo va a arrancar Esteban? La rubia va a estar... Bueno. La noche de boda. Ué. ¿Qué te pasa? La noche de boda. ¿Qué te pasa? ¿Por qué va a esperar tanto tiempo para usar la noche de boda? No me mirés así a mí, ¿eh? Hacé lo que quieras. ¿Ok? Le voy a decir algo. ¡Taxi! Pero, ¿qué le digo? Lo que quieras, mi amor, me hartaste. Méteme las bolsas que me voy. Dale. Métete ahí y hacé lo que quieras. A ver. ¡Roland! ¡Rolandó! ¿Qué chicsiste que te contagiaste la otra enferma allá? No, no, ¿qué otra? Vine sola. Quiero que hablemos bien, que hagamos las paces. ¿Y qué querés que haga? No, que yo me di cuenta, viste, que tengo que ser como más abierta. ¿Qué te parece, mamá? ¿Vos cuándo te pones detrás? ¿Te está bien? No, no, no. No, yo digo abierta de mente, ¿entendés? Ah, sí. Que nada, que me doy cuenta que vos la pasás tan bien y yo, viste, soy tan soledad, tan, tan sola. No hay pega, no hay pega. ¿Qué? No hay pega. En tu vida no hay pega. Claro, ese es el tema. Echa de nada, porque me echas, me tengo que ir, viste. No, bueno, que, nada, que estuve pensando y que no me importa que por ahí tengas más novias y que me di cuenta que sos el hombre de mi vida y que no puedo dejar de pensar en tus ojos. Digo, en todos los lentes de contacto, en todos los colores. Bueno, el fuchsia, vení, 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 el fuchsia, ¿te gusta? Sí, vení, vení. Yo cuando te miro con el fuchsia, viste, te desnudo, porque yo veo más allá, viste. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué pasa? Y ¿sabés qué? Tengo el lenterito antiflama, que si querés, yo todavía no lo devolví. Me lo pongo... Siento un calor, siento un calor, porque me parece que me estás contagiando. Y hay acá un departamentito que me prestaron, que si querés fue como así. No, te puedo creer. Pero soy insaciable, dale, 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 que vos le echaron a más. Me gusta mucho, porque sos re lindo. Dame un beso. Te voy a ir un baje así, mira, sí. ¿Cuál Cinderella? Bueno, ¿dónde estás? Para allá, todo para allá, derecho, 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 derecho. Bueno, poné primera, poné primera, poné primera, poné primera. ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Hola! Hola, María Chusena. Escúchame, tengo una data re importante, re supercopada, que te va a superinteresar. ¿Cómo quién habla, Maru? Tú, re mejor amiga del mundo, de U. Bueno, ya está, tenemos el auto, están las palas, están las bolsas. Las matamos, las enterramos y chao, se fue, se acabó, ya está. Ok. Dale, 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 anda, a ver, yo le cubro, dale. ¡Eh! ¡Yo me maté, ¿qué está? ¡No! ¿Por qué? ¡A por la chica! Y para mí no vino nadie, che. Bueno, ¿vas entendiendo algo de lo que te estoy explicando? Ni una palabra. Ni una palabra, bueno. A ver si nos concentramos un poquito más, ¿está bien? Nos focalizamos. Ajá. Yo te lo explico todas las veces que quieras, ¿está bien? Sí. Ahora, si no entendés algo, me paras y me preguntas lo que quieras, ¿está bien? ¿Lo que quieras? Lo que quieras. ¿Tenés novia? Y esa no es una pregunta de matemáticas. Igual no tengo novia. ¡Ay, qué bueno! Porque yo tampoco tengo novia, es así como una casualidad, ¿no? Porque todos dicen que soy muy chiquita para tener fome. Puede ser. Bueno, ¿volvemos de vuelta con la clase? ¿Y si me cambias así de tema? Sí. Bueno. ¿Vos sabrá lo que tenías que hacer? ¿Qué haces, Algar? Estoy mirando a este tipo porque me parece que se está zarpando. No, mirá, ¿por qué no dejás quieta a la Laurita, eh? Y vos tenés un parcial mañana. Anda a tu cuarto a estudiar, vamos, vamos. ¡Buena! ¡Ay, papi, papi! Anda. Bueno, es que vos no entendés. Cuando yo era así como muy chiquitita, como Coqui, mi hermanita, mi hermana se llama Coqui, es menor que yo. Tiene seis años. Y entonces ella y yo cambiamos mucho de colegio. ¿Volvemos el ejercicio? Nada. Cambiaste de tema. Igual. Pero acá no. ¿No? ¿Por qué no? Vení, vení, vení. Dícese, este es el bulo de la subnormal, bicho. Ya sé lo que pasa que nos hicimos re amigas y me lo prestó porque quiere que seamos felices, estemos juntos para siempre. Sí, mercha, pero yo la verdad que no me puedo... Concentra mucho, no voy a bombear sangre acá. No, olvídate, voy a poner ambiente. Esperá, me voy a sacar esto. Mirá si llega la pesadilla esta. Ahí está. Bueno, me voy a tirar cositas. ¿Qué vas a hacer hoy? Un strip-tee, complementa, ¿eh? No, ¿sabés qué? Lo vas a hacer vos, el strip-tee. ¿Sí? Sí, voy a poner música y vos lo vas a hacer acá. Ay, no tengo la cortina para hacer esta parte. Sí, pero yo te voy a dar algo. Vos ingéliatelas. Ahí está. Primero voy a mostrar qué. Acta, hombre. Lo primero me voy a sacar saco. Te voy a mostrar lo mismo interno. No te cuentes, sacaste todo. Ahí está. Me sacó todo como manejando. Sí, ya está. Ya está Maru, acá, acá. Sí, sí, sí. ¡Rolando! ¡María, el campeón porque no quiso! Marío, ¿qué pasa, María? Perdió Argentina ya. Estamos perdiendo. Entonces, yo no me siento. Yo no me siento bien porque perdimos, María. Yo te voy a encontrar. Me cagaron. Esto es una trampa. Es una trampa, es una trampa, Rolú. No está buenísima era para que ella se dé cuenta de la clase de mundo que sos, ¿entendés? Soy hincha. ¿Sabés a quién se le ocurrió toda esta trampa genial? A mí, a Debbie Quesada. Ya, a vos esto no se te ocurre si no te llevo el tanque. Bueno, verdad, se lo voy a ver. María, María, María. No, no te quiero volver a ver. Ni a vos ni a estas dos brujas. No, pero no es así. Están contentas, yo ahora me voy. No, 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 vení acá. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Estás saliendo, re lindo. Tienes recondiciones para este tipo. Vení, mirá qué bien que lo hace. Te voy a tirar de nuevo esto. Te voy a poner de nuevo esto. Ya vale, me voy a llevar. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, dale. Bueno, pedido de la tele. Oye, ella me venía a vos, mochoclo. No, no, pará. Pará, Enrique, ¿a dónde me llevo? Al conventillo. No, al conventillo no. Porque cada vez que vamos ahí, viste, nos cacha siempre alguien. Y bueno, vamos a lo de Debbie, entonces. ¿Estás loco? No, a lo de Debbie no. Porque es como un pasillo que entra y sale gente que va a Falucho, llega a Miguel, no. A Luis Martín. ¿Zarpado? No. ¿Y entonces qué? ¿Un teló? Ahí está. No, un teló no. ¿Y por qué no? Bueno, porque no. No me gusta. Me da vergüenza. No me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque no me gusta, porque no me gusta, no me gusta ni el olor, no me gusta, no me gusta, no es mi cama. Estuviste entonces. Sás un... Qué sé yo, decidiste entonces. Vamos, qué sé yo, no... Acá, vení. Vení, ponete acá. ¿Acá? Sí, sí, es re fácil. Ay, acá no. Todo el mundo. Eso es lo que queda de vos, que nos vio a todo el mundo. Tiene la cabecita repodrida. ¡Moli! ¡Conita! ¿Mamá? ¿Mamá? Ay, qué miras con cara de... No, no, no. Qué miras con cara de... ¡A la pierna! 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 ¡Vá a la pierna! Ay, necesito un ba de cimer. Gracias, quesadilla, porque íbamos a terminar afiambrados, ¿sabes? Sí, gracias, príncipe. A José hay que agradecerle. Él avisó. Yo, si nos da permiso, querría hablar con él a solas y agradecerle. Sí, claro, sí. Por supuesto. Vamos. Ven a ver. ¿Te la trata? Sí. Sí, sí. Bueno, Chachi, yo este me lo había llevado para mi viejo saber si... Vamos. Bonita, espera. ¿Qué necesitas algo ahora? Dijo Bonita, no Kimberline. Andá para el convento. Ah, bueno, ¿sabes qué? ¿Andá para el convento? Eh... Ah, ya estamos solos. ¿Qué quería decir? ¿Quiere que le agradezca? Bonita. ¿Qué querés de mi nena? Un beso. Un beso. El último beso. No te importa si te pido que me abraces fuerte en la noche fría. Puede que ven un día gris y yo quiero decirte que puedo necesitar tu amor. Oh, 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 oh Sé que voy a estar bien Si yo sé que vos sabes que puedo Necesitar tu amor No te importa si te pido que me abraces fuerte En la noche fría Puede que venga un día gris Y yo quiero decirte que puedo Necesitar tu amor Oh